Se parte de la otra crueldad, obra de teatro de la maestra Conchi León, dos historias de amor en retrospectiva, porque contadas por el final, las historias de amor siempre lucen crueles. Con Osvaldo Ferrer, Alejandra Argoitia, Juan de Diosrat, Susi Estrada y Conchi León. Sábado 19 de mayo, 8 de la noche en El Tapanco, calle 47 por 62 en El Centro. No te la pierdas, boletos en taquilla.